¡Suscríbete al canal! Por un lado tenemos al equipo de Chivas, el equipo comandado por Víctor Manuel Bocetich Después de hace unas jornadas tener un levantón, la jornada pasada cuando visitaron al Toluca Nada más no pudieron, ya que vienen de perder 1 a 0 Así es amigos, el equipo de Chivas viene de perder Pero lo bueno de esto es que los dos jugadores que estaban castigados Ahora podrán disputar este partido ya que al fin los han perdonado Por otra parte amigos tenemos al equipo de Pachuca, los Tuzos Vienen de sacar este lunes la victoria ante el Mazatlán de último minuto Ya que después de ir empatando 3 a 3, lograron sacar los 3 puntos y ganar por 4 a 3 Y ahora cuando visiten a las Chivas, tratarán de hacer lo propio Cracks, el equipo de Chivas actualmente se encuentra en la posición número 12 con 7 puntos Mientras que el equipo de Pachuca se encuentra en la posición número 6 con 10 unidades Y bueno amigos, el partido entre Pachuca y Chivas podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Easy TV a partir de las 7 pm hora del tiempo del centro de México O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos para un próximo video ¡Suscríbete al canal!